Estamos con nuestra columna de género, como todos los jueves, Emilia Storani del otro lado. Emi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Yami. Buenas noches, Carly. Un placer. Otro jueves más acá virtualmente. Bueno, contanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un tema que viene rondando bastante en la agenda, que es la ley de parto humanizado, para también hablar un poco de la violencia obstétrica. Si quieren, pasamos un poco a hacer una breve reseña, porque también estuvimos conversando con una licenciada en obstetricia. Hoy estuve conversando particularmente con María Oloris, que es licenciada en obstetricia, y nos contaba un poco de qué venía esta ley, incluso nos hablaba de cómo llegamos en nuestro país a tener esta ley y a hoy debatirla en la Cámara de Diputados. Esta ley que surge, que nace en 2004, pero que viene de años anteriores y de luchas, por supuesto, anteriores, pero que en el 2020, recién en julio de este año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires adhiere a esta ley que es nacional y que aún no está vigente en todas las provincias de nuestro país. Esta ley viene un poco a subsanar distintas violencias que se dan en la parte obstétrica de las mujeres y los cuerpos gestantes, porque también hablamos de cuerpos gestantes porque no solo las mujeres, no solo conseguimos a las mujeres como cuerpos que están destinados a gestar. Hay violencias que también se dan en los partos, también en los recién nacidos, y esto también, por supuesto, es tomado como violencia de género, por eso hoy lo traemos a colación. Algunos de los modos de la violencia obstétrica son, por ejemplo, la falta de acompañamiento a las embarazadas o parturientas, el maltrato por parte del personal profesional que está en el momento, tanto médico como sanitario, la desinformación, digo, también es una forma de violencia, y por supuesto, por ejemplo, inducciones de parto o cesáreas no pautadas y no autorizadas por la persona gestante. Entonces estuvimos un poco hablando con esta licenciada de nuestra ciudad que nos contaba lo siguiente. Al hablar de parto respetado, tenemos que conocer que este término hace referencia a una forma más digna de nacer y de parir de las personas, donde se garantiza el derecho que tenemos las familias en el proceso de embarazo, de parto y de nacimiento. Para hablar de esta ley en específico, creo importante siempre volver un poco para atrás para poder conocer de dónde es que surge esta necesidad de que se garanticen estos derechos a través de una ley. y nos encontramos situados hace mucho tiempo, a mediados del siglo XX, los nacimientos comenzaron a institucionalizarse, las mujeres emigraron de sus casas, donde era su lugar habitual de parir y de nacer, hacia las instituciones. Lo que ocurrió fue que los nacimientos que requerían de algún tipo de intervención específica, porque estaban asociados a alguna patología, les vino muy bien, esto fue beneficioso para este tipo de nacimientos, pero también emigraron hacia las instituciones las mujeres que tenían partos normales. Este evento generó que el rol protagónico lo comenzaran a tener los equipos de salud, en vez de las mujeres y de la familia en general. A partir de ahí es que surge este concepto de que siempre tenemos que recordar que el nacimiento es un evento familiar antes de ser un evento médico. Gracias a toda esa historia, hoy podemos decir que el parto respetado se basa en tres grandes ejes. Uno es, por supuesto, los derechos humanos. El segundo es esta ley, que en nuestro país es la 25-9-29, esta que se llama parto humanizado, algunos lo llaman parto respetado. Y también, por supuesto, la medicina basada en la evidencia. Para tener ese modo de atención, lo más importante que se necesita es estar actualizados con la última evidencia científica disponible que tenemos. Esta ley lo que propone es un modelo de atención donde habla en distintos artículos de todos los miembros de la familia. Por supuesto que se centra en la mujer protagonista de su parto, pero también habla del rol protagónico de su acompañante, el acompañante que ella elija, y también de ese bebé que está naciendo. Los puntos más importantes que esta ley menciona es que las mujeres tenemos derecho a ser informadas de las distintas intervenciones, sus riesgos y sus beneficios, de todas las intervenciones disponibles, y que ella sea la protagonista para elegir cuál de estas intervenciones permite, digamos, que se generen en su parto. A ser tratada con respeto, de un modo individual y personalizado, eso también es muy importante, a garantizar la intimidad y a considerar las pautas culturales de cada persona. A tener un parto natural, respetuoso de los tiempos fisiológicos, biológicos y psicológicos que el proceso requiere, y que no son siempre iguales para todas las personas. El derecho a estar acompañada por la persona que ella elija, por una persona de su confianza, durante todo el proceso, sin importar si se trata de un parto vaginal o de una operación cesárea abdominal, y también a no ser separada de su bebé, nunca, en ninguna parte del proceso, siempre y cuando este bebé no requiera de alguna asistencia específica. También menciona, y creo que es muy importante, que acá también se inicia el derecho que tenemos las mujeres de amamantar y de nuestros hijos de iniciar su lactancia en la inmediatez del nacimiento. Y también en los artículos subsiguientes habla del derecho de los acompañantes y de los derechos de nuestros hijos al nacer. Bueno, como verán, esto era un poco lo que nos decía María, muy interesante.